Tigre, Juan, sigue haciendo historia en la Libertadores. El mejor momento histórico de Tigre, siendo subcampeón de la Sudamericana. No es un detalle menor, no es un año menor, incluyendo el año pasado que fue el final. Sí, triste si se quiere, pero llegando al partido decisivo allí en San Pablo. Y ahora representando a la Argentina en la Copa Libertadores de América, en esta nueva edición, con una victoria increíble, 5 por 3. Lamentablemente el último gol, bueno, le quitó chances de poder jugar con otro rival. En este caso el Real Garcilaso, por lo cual va a tener que estar enfrentando a Olimpia de Paraguay. Sí, 5 a 3 fue el partido. Lluvia de goles, Bota de lo mejor otra vez en Tigre. Pérez García también, entre los jugadores más importantes de mejor rendimiento para lo que fue un triunfo inobjetable. Los goles que llegaron en el minuto 10 a través de Bota, Zamudio para Libertad, ponía las cosas 1 a 1. Pérez García, lo dicho, el 2 a 1 allí la definición. Recordamos que entre las incidencias importantes, en el primer tiempo, en el minuto 32 Libertad se queda con 10 hombres, producto de la expulsión de Venegas, con lo cual le simplificó las cosas al equipo de Victoria. Va a tener que volver a Paraguay, esto es lo importante de Tigre, para enfrentar a Olimpia. El primer compromiso en carácter de local será allí en el norte de la provincia de Buenos Aires y posteriormente viajar a ese mismo lugar donde ayer logró esa heroica clasificación. Fueron una victoria que era muy necesitada, Gastón Díaz marcaba para lo que era el nuevo gol de Tigre, José Núñez, otra vez Pérez García y Bota. Y en el final lo que decíamos, Pablo Velázquez que no le permite tener un mejor rival, aunque la realidad marca que Tigre ha jugado muy buenos partidos en condición de local y si le saca provecho justamente a esa circunstancia en la Copa Libertadores es muy importante la localía y poder prevalecer. 5 a 3 victoria que lo deja allí posicionado para seguir haciendo historia, como decíamos, al último subcampeón de la Copa Sudamericana y que se colone el grupo de los que representan a la Argentina en el máximo torneo continental que es la Libertadores.